Hola amigos de Techcetera, hoy vamos a hablar con un representante de Easybees, que es una de las compañías que ha estado varias veces en Techcetera, y para esa tenemos a Marcelo. Marcelo, cuéntanos, ¿quién eres y qué haces en Easybees? Hola, muy buena tarde, oyentes. Mira, mi nombre es Marcelo Echens, soy como director comercial de Easybees Colombia, junto con un equipo que forma como cinco personas. Ahí están nuestros compañeros, Felipe, Diego, bueno, Sofía, Aola, Antonio y a todos. ¿Qué es el equipo de Easybees Colombia? Mira, Echens somos una empresa marca líder de fabricación de los equipos para Smart Home, o sea, como tipo hogar inteligente. Tenemos como varias líneas, una es la línea como ofrece las, como tipo seguridad electrónica, es como son autos instalables, son muy fáciles de instalar, configurar. Y la otra línea es como, que llamamos como acceso inteligente, que forma parte, es decir, como de mirillas, porteros, cerradura inteligente. Sobre todo, estos equipos, tres líneas, tres, yo digo, como tres modelos, últimamente es como una de moda, que mucha gente usa este tipo de productos, que se instala en su casa y en su departamento o apartamentos. Por ejemplo, acá que aparece como la experiencia HP4, exactamente. Marcelo, tengo una gran duda. ¿De dónde salió ese nombre de HP4 que no nos dice mucho? Bueno, este, mira, el B, bueno, que nosotros, bueno, interpretamos como pinhole, viene como de una palabra inglesa, ¿no? Es que está, así, bueno, desde la fábrica que pone el nombre, HP4, bueno, en realidad también teníamos otro modelo que se llama como DP, DP. Ok, te pregunto porque en Colombia y en algunos otros sitios de Latinoamérica, la connotación de HP es complicada, inclusive otras marcas de computadores tuvieron problemas en un principio. Entendido completamente, HP, sí, claro, eso. Ok, ok, y entonces, ¿este HP4 es un timbre inteligente o cómo lo denominan ustedes? Mira, este modelo cuenta con un timbre, mira la foto que está en el fondo, abajo, ese timbre. Y en el medio es una camarita, que cuando una persona toca el timbre, le avisa a la persona que está adentro o avisa al dueño o a la persona que no está en la casa, por celular, por mensaje, en la aplicación. Un amigo vino acá, bueno, levanta tu celular, mira el video, o es como, sabe cómo Marcelo está en la puerta. Ok, perfecto, Marcelo. Una pregunta sobre eso. Ya hemos visto timbres inteligentes antes en TechCetera, en este caso, ¿necesitamos una suscripción para usarlo de esa forma y recibir los mensajes al celular o solamente instalar la app de EasyBeast y ya, y tener internet? Mira, instala, y también es súper fácil, y configurar, escaneando el QR que está en el equipo o en la caja, siguiendo la voz de la máquina, de este equipo, dos minutos ya está configurado. Es súper fácil. No, claro, pero la suscripción, ¿necesito suscripción o es simplemente configurarlo y ya teniendo la app y teniendo internet? Me llega el mensaje al celular. Mira, si tú ya tienes una cuenta en la aplicación, agregalo y listo. Con una aplicación, con una cuenta, tú puedes manejar mirillas, porteros, cámaras, cerraduras, lo que sea. Hasta como aspirador o robótica. Perfecto. Ahora, Marcelo, cuando vemos esto, a la gente le encanta, pero también hay ciertos riesgos de seguridad. Entonces, me gustaría saber qué tipo de privacidad le han implementado ustedes a esta mirilla HP4. Mira, de un lado que somos una empresa seria, entendemos el tema de privacidad, entendemos, estamos en casa, no queremos una tercera, una desconocida que pueda mirar lo que estemos haciendo en casa. Por eso, la empresa, nuestra marca, estamos certificada por la certificadora de la seguridad como privacidad de esta. Y de otro es los equipos que nosotros fabricamos, no somos como una fábrica o de una marca genérica, no cuida esta parte. Entonces, yo, resumiendo de estos dos puntos, entonces, por eso, como fábrica, como una marca líder, como una marca que estamos a nivel mundial, siempre cuida muchísimo el tema de privacidad de los usuarios. De esta parte, yo, bueno, quería decir, transmitir un mensaje al usuario que no se preocupe de esta cosa. O sea, nosotros como marca cuidemos muchísimo eso. Perfecto. Marcelo, una de las cosas que hemos visto en el mercado de otras marcas es que a veces tienen problemas porque no está, por así decirlo, encriptado los datos. En este caso, ¿cómo están los datos cuando están, por así decirlo, guardados o cuando están en tránsito? ¿Sí? Porque digamos que ha habido tantos escándalos de otras marcas que uno se pregunta antes de comprar un dispositivo nuevo. Claro. Claro. Por eso, en general, nosotros, nuestro equipo, además de que puede guardar su videofotos en la microSD, también que la marca ofrecemos otra forma de guardar esta información en la nube que nosotros adquirimos, adquilemos de Amazon. Bueno, una empresa que es súper conocida, bueno, que de esta parte hace súper bien entre el tema de guardar el tema de privacidad de esta, ¿ok? Bueno. Yo creo que, sobre todo, un usuario que toma, opta por guardar los videos o las fotos en la nube comparado con guardar en una microSD, y yo creo que sería una forma mucho más segura, ¿no? Perfecto. Ahora, cuando hablábamos hace tiempo, porque este concepto, digamos que lo vimos primero en Ring, hace años, algo que nos decían los investigadores de seguridad es, parte fundamental de mantener el dispositivo funcionando bien son las actualizaciones de firmware. En este caso, ¿cómo se hacen? ¿Se hacen por el aire o el usuario tiene que ejecutarlas? ¿Es automático? ¿Cómo lo tienen planeado ustedes? En general, es automática actualizar los firmware, los software, todo esto. Obviamente, le llega un mensaje a usuarios. Alguna vez que los usuarios no querían actualizar, pero siempre sugerimos a los usuarios que actualicen de forma y tiempo la firmware. Así como dejan a su familia, a otros, los videos, la info que más guardada, bien protegida. Perfecto. Ahora, una de las cosas que veíamos, porque hay muchos modelos, hay unos que tienen alimentación energética, otros que tienen batería. Tengo entendido que este tiene los dos precisamente para darle cierta autonomía, porque hemos visto que en algunos casos los ladrones llegan, y por ejemplo, para que el timbre no lo registre, quitan la luz. En este caso, creo que tiene batería. Cuéntanos cómo funciona. HP4 tiene una batería de 4600 miliampas. Exactamente. Por eso que no tienen problemas de alimentación, o sea, un ladrón llega, no se puede eso. Exacto. Encima, como la máquina que está, o sea, la unidad exterior, tiene un sensor. Cuando alguien quería grabar, romper esta, le avisa al dueño en la aplicación. Mira, está pasando esta, entonces puede tomar. Y como vienen a batería de litio, 4600, tranquilamente puede durar un mes, dos meses. Obviamente depende de la activación diaria. ¿Ok? Por eso de esta parte nos sacan como un problema. Si se enchufa, o si es una milicia común, se enchufa y dejan de funcionar. Pero en nuestro caso, HP4, que sigue funcionando, aunque en tu casa, no, se corta la luz por alguien, o se corta la luz por algún problema eléctrico. Pero bueno, es así. Ok. Y hablando de problemas eléctricos, digamos algunos cuando pasan de conexión al tomacorriente, a batería, como que a veces saltaban y se reiniciaban. Bueno, en este caso no hay ese problema, ¿cierto? ¿Hay inconsistencia? No hay problema, porque la batería que está adentro sigue alimentando. Eso. Ok. Otra de las cosas, hemos visto algunos de estos que son, por así decirlo, Wi-Fi, otros que son 4G. ¿Qué tipo de conectividad tiene el HP4? Mira, HP4 es Wi-Fi. Tenemos unas camaritas que vienen con 4G, o sea, SIM card de celular. En muchos casos se usan para una casa o una vivienda que está lejos de ciudad, en un campo, una finca. En este caso usan como SIM card de 4G. Encima también tenemos una cámara 4G con panel solar, o sea, en un lugar que no hay luz, no hay alimentación eléctrica y no hay Wi-Fi tranquilamente con esta camarita. Pero volviendo a HP4, es Wi-Fi. Listo. Marcelo, otra de las cosas que en algún momento nos preguntaban es, ¿puedes definirnos el funcionamiento básico? Yo lo instalo, entonces, ¿qué puedo hacer? Me llaman, ¿cierto? ¿Timbra en la aplicación o timbra en la pantallita? Porque eso es algo que hay que decir, trae una pantallita súper chévere y yo puedo interactuar con la persona en dos días, ¿cierto? Puedo oírla y puedo hablarla. Totalmente eso. Por eso, esta mirilla HP4 es muy práctico. Cuando alguien acerca, toca y siempre suena adentro de la casa. Y la persona que está en casa, obviamente puede mirar desde su celular si no quería levantar, sino acercar a la puerta, a la entrada, mirando el monitor quién está cerca, ¿ok? Se habla, interactúa con la persona que está afuera, mirando quién es. Es un mensajero que quería dejar una caja. Esa es una forma. Si no, la persona que, o sea, que tiene la cuenta, que maneja no solo de mi licencia, sino también cámaras o otros equipos, estén donde están, en oficina o en otro lugar. Cuando alguien toca siempre, le suena, le llega un mensaje a su aplicación y se mira, es una persona, mensajero o lo que sea. Así también desde celular se puede hablar con el mensajero. Déjalo ahí y tal, tal, esta cosa. De todas formas. Ahora, la siguiente pregunta, y esa ya es para los usuarios más avanzados. ¿Qué tipo de integraciones tengo? ¿Tengo integraciones, por ejemplo, con los asistentes de voz? ¿Podría integrarlos con una cerradura inteligente? ¿Cómo lo han pensado ustedes? Mira, esta línea, en realidad, tenemos varios modelos. Tenemos como tres modelos más. ¿Pero es del HP4? Tenemos HP4, también tenemos el TP2, TP2, es como de tres megapíxeles. Eso. O sea, tenemos esa línea, tenemos tres modelos. Ok, HP4, sí, obviamente, bueno, se puede como integrar con una cerradura, se puede integrar con unas camaritas. A veces, bueno, HP4 se instala en una puerta que está en la entrada principal. Ok, por eso que cuando alguien toca, no hay tiempo, bueno, avisa. Bueno, estoy cerca, bueno, voy a ingresar, tal, tal. Así, el dueño, bueno, si quiere, se puede, bueno, desde su aplicación, abrirle la puerta. Obviamente, con una cerradura nuestra, inteligente, hoy por hoy, el modelo es TL05, que se puede abrir la puerta para que ingrese por X tiempo. Dos horas, tres horas, o lo que sea. Así es. Ok, perfecto. Ahora, la gestión de las notificaciones, si yo, por ejemplo, tengo un núcleo familiar con la aplicación de EasyBeast, más de uno podría acceder al timbre, ¿cierto? Sí, obvio. Hasta cinco personas se puede compartir. Perfecto. Y si yo quisiera integrarlo con un asistente como Alexa, Google Assistant, ¿eso es factible o no está presupuestado? Sí, sí, sí. Es Google Home, Alexa, eso. Amazon Alexa. Ok, ok. Perfecto. Y ahora, en términos de limitaciones de compatibilidad, ¿sólo se puede instalar, se puede, por así decirlo, integrar con chapas de EasyBeast? ¿O existe algún estándar como, por ejemplo, los que tienen la mayoría de IoTs, en donde yo podría decir, esto es compatible con Matter, lo puedo integrar con alguna otra marca, o eso todavía no está presupuestado? Mira, hasta la fecha que todavía no está, pero bueno, ahí estamos haciendo ITA. Obviamente sabemos, en el mercado, día por día, aparecen más marcas, más opciones, entonces, desde la fábrica, nuestro compañero ingeniero está haciendo este trabajo. Perfecto. Entonces, ¿ya está disponible en Colombia desde hace cuánto? ¿Y cuánto vale? Que esa es la parte que a los colombianos más nos duele. Mira, este modelo hace, más o menos, si no me falla la memoria, hace más de como medio año, más de seis meses, ya están disponibles para los usuarios y también para nuestros distribuidores, nuestros socios. ¿Ok? Y bueno, con el tiempo también queremos, con el trabajo de nuestro ingeniero y la fábrica, bueno, queremos ofrecer más opciones, o puede ser como un modelo con más funciones, más completa, por ejemplo, que puede tener como detección humana o detección como de mascotas. O sea, de cierta manera, puedo decir que tiene como inteligencia artificial eso. ¿Esto ya lo tiene o viene? ¿Esto ya lo tiene o viene? ¿Esto ya lo tiene integrado o viene? Mira, hay un modelo que ya tenemos que se llama DP2-2K y ya cuenta con la función de detección humana. O sea, puede ser a veces pasa en algún movimiento, pero no es humano. Este modelo DP2-2K identifica y no te manda alarma falsa. ¿Ok? Y el HP4 sí identifica solo la detección, no hace, por así decirlo, la separación entre humano, mascota y demás. El HP4 es el que tiene la función básica, no cuenta con esta detección. Porque también pensamos en el HP4 más para apartamentos. Se funciona, o sea, se activa más de la forma como pasiva. Si alguien toca, se avisa. Ah, perfecto. Porque también, muchas veces en un piso convive varios apartamentos. A veces la gente no le gusta que cuando pasa la puerta y alguien que pueda mirar desde su celular, desde esta parte. De acuerdo, de acuerdo. Marcelo, y recuérdanos del precio estimado. Mira, este modelo más o menos ahí como, mira, hoy tenemos una ventaja. En Colombia tenemos nuestro depósito. O sea, la marca nosotros, desde nuestros depósitos locales, ofrecemos a nuestros socios, nuestros distribuidores, tanto mayoristas como minoristas. Entonces, el precio de este modelo, la verdad que, más o menos, yo te digo, más o menos como un precio. Sí, un estimado. Un estimado, más o menos, como unos 80 dólares. Tres, no, más o menos, creo que hoy peso 4.200 dólares. Son unos como 300 de mil pesos más IVA. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Vamos a estar probándolo y próximamente le contaremos a toda la audiencia cómo nos va, qué cosas entendimos, qué cosas no. Y es posible que te mandemos nuevas preguntas. Dale, por favor. Estamos dispuestos, cualquier duda, cualquier problema, cualquier necesidad que tenga, estamos acá.